Música Los saluda Paco Macías Hoy vamos a recordar a Evangelina Elizondo Fue una de las actrices más queridas y reconocidas en el ambiente artístico Comenzó su carrera a partir de los años 50 Fue una mujer que toda su vida estudió Fue directora de orquesta, teóloga, escritora, pintora, actriz de teatro, cine, radio y televisión Su trayectoria fílmica supera las 80 películas Repasemos parte de su vida y su obra Fue un domingo de abril de 1929 Cuando Gloria Evangelina Elizondo López Llerá veía su primera luz Su nacimiento ocurrió en la Ciudad de México En el seno de una familia tradicional y con buenos valores De esta jovencita tuvo sueños artísticos Sus padres querían que por nada del mundo abandonara sus estudios Y ella prometió prepararse para siempre Papá Elizondo pegó un grito en el cielo cuando se enteró que Evangelina quería ingresar al teatro Su mamá Evangelina López Llerá era solidaria con la joven entusiasta Y se las arregló para suavizar el carácter de su esposo Cuando se dio cuenta que ya no había remedio Su hija Evangelina no dio marcha atrás Y a sus 21 años de edad se apuntó a una audición convocada por la XEW Donde buscaban a la voz de la Cenicienta para la película en español Su hermano mayor, José Carlos, la llevaba a escondidas a la radiodifusora Donde se hacían las pruebas En 1950 aquel sueño se vio cristalizado Evangelina ganó el concurso y se quedó con el papel Todos quedaron fascinados por su maravillosa voz Desde entonces se abrió para ella un abanico de oportunidades en el mundo artístico Comenzó a cantar en obras teatrales Su primera actuación en público fue en 1950 como bailarina en el Teatro Margo Que luego se convirtió en el Blanquita Al mismo tiempo atendía sus clases en el colegio como condición familiar Evangelina no era una improvisada Desde pequeña su mamá le enseñó a pintar Ella lo hacía en forma profesional Así que la jovencita ya llevaba el arte en sus venas También tomaba clases de canto y guitarra española en su casa Su abuelita, Elena Yera de López Influyó mucho en la educación de su voz De su padre heredó a Evangelina la vena poética Ya que papá Elizondo hacía bellos poemas Además tenía una memoria privilegiada Fue campeón de ajedrez Virtud que también poseía a Evangelina Se aprendía con facilidad los libretos Desde niña su papá la obligó a estudiar idiomas junto a sus hermanos Evangelina dominaba el inglés, el francés e italiano Decidió que su futuro era ser artista Y estaba consciente que había que prepararse mucho en todas las disciplinas Poco a poco enfiló sus pasos hacia la interpretación En la década de los años 50 Triunfaban las grandes orquestas que deleitaban al público en los nostálgicos cabarets Podemos recordar a Luis Alcaraz y Damaso Pérez Prado Entre muchos más Que con sus ritmos musicalizaban las noches de aquel México perdido En los recuerdos de muchas familias Evangelina Elizondo se convirtió en la primera mujer En dirigir una orquesta por más de 12 años Con 17 músicos De hecho, alternó con Pérez Prado Dando vida a los sabrosos mambos Realizaban giras en el país y el extranjero No había camino que detuviera a su camioncito Para llegar al lugar donde debían presentarse El cine encontró a Evangelina en el sendero correcto Y en la plenitud de su belleza y juventud Había quienes la comparaban con Marilyn Monroe Fue conocida como las piernas más bonitas de México Le ofrecieron el primer desnudo fílmico que hubo en este país Y lo rechazó Pero Ana Luisa Pelufo sí le entró Evangelina filmó poco más de 80 películas Y no solo en México También trabajó en Estados Unidos Nicaragua, España, Argentina y Cuba Tan solo en esa bella isla filmó nueve cintas La actriz prefería hacer películas musicales No le gustaban mucho las historias dramáticas Aunque su capacidad escénica le permitió ser versátil Entre las películas más sobresalientes Podemos mencionar Las locuras de Tintán Con la que hizo su debut fílmico en 1952 Al año siguiente apareció en Amor que malo eres Al lado de Emilio Tuero y Emilia Guiu También trabajó con Luis Aguilar y Antonio Badú En Genio y figura Con Fernando Soler compartió créditos en Educando a Papá Por su actuación como Rita en Días de Otoño Evangelina Elizondo obtuvo La Diosa de Plata como mejor actriz Esa película consagró también a la bella Pina Pellicere Quien da vida a Luisa de quien vive enamorado Don Albino Caracterizado por Ignacio López Tarso Fueron muchas las grandes figuras con las que trabajó Evangelina Elizondo Entre ellas, María Félix Compartieron el set de filmación en la película La Generala También filmó al lado de otros famosos como Anthony Quinn, Kanye Reeves, Giancarlo Giannini Fuera del cine, entre sus pasatiempos favoritos Le gustaba viajar y disfrutar de amenas reuniones con su familia y amistades Le encantaban los perros Fueron fieles compañeros en sus momentos de soledad y reflexión Le gustaba asistir a cursos bíblicos Su necesidad de saber más la llevó a la universidad Donde estudió ciencias religiosas Pero su actividad como actriz la llevó a estudiar teología en modalidad abierta Fueron ocho años de estudios Y obtuvo su licenciatura en 1993 La música apasionaba a Evangelina Su primer álbum se tituló La Sensacional Evangelina Grabó muchos discos Desde canciones para niños hasta ópera La belleza del artista no pasaba desapercibida Se casó más de una vez Los amores que conquistaron el corazón de Evangelina Germinaron en el alumbramiento de tres hermosas hijas Gloria Toll, Ana Georgina Paganoni Y Jimena Moano Elizondo Fueron niñas maravillosas Que colmaron de alegría la vida de la actriz Las llevaba consigo a todos lados La acompañaban en sus horas de filmación Por cierto, Gloria se dedicó al doblaje de voz Y actualmente vive en Estados Unidos Hay figuras del medio artístico que cuidan celosamente su vida privada Sin embargo, en el caso de Evangelina El apellido Paganoni le dio muchos dolores de cabeza Como muchos recordarán En 1960 tuvo lugar un oscuro episodio en la vida de la actriz Al morir el actor Ramón García Gaitán Mejor conocido como Ramón Gai Lo fulminó una bala disparada De la pistola del ingeniero José Luis Paganoni Castro Era la noche del 28 de mayo Cuando Evangelina Se vio envuelta en una trágica discusión Con Paganoni Que derivó en el fatal desenlace La actriz platicaba con Ramón Dentro de su automóvil Que estaba estacionado en la calle Río Rin Frente al edificio donde vivía el artista De pronto Hizo su repentina aparición Paganoni Que era expareja de la actriz Comenzó a regañarla y hacerle todo tipo de reclamaciones Ramón Gai entró en su defensa Y ese fue su fin Herido de gravedad llegó al hospital Pero expiró durante la intervención quirúrgica A la que fue sometido Fue un verdadero drama que conmovió al medio artístico Aquel sábado Evangelina y Ramón Habían ido a cenar después de salir del teatro Rotonda Tras una función más de la obra Treinta segundos de amor En la que compartían créditos Durante la cena Platicaban de interesantes proyectos artísticos Para ser llevados al cine Pero ya no pudieron cristalizarse para el actor Gaitán Los reflectores Se apagaron al ser arrebatada su vida Horas antes de que se consumara otra tragedia Que también sacudió al medio de la farándula Agustín de Anda Sucumbía ante las balas disparadas por el arma de Guillermo Lepe Durante acalorada discusión En el estacionamiento del restaurante La Fuente Donde su bella hija, Ana Berta Actuaba cada noche Por ironías del destino Ana Berta Lepe y su novio Agustín Habían asistido al velorio de Ramón Gay Cuando un negro presagio acechaba el destino del joven actor Hijo del famoso charro negro Raúl de Anda Evangelina Elizondo sufrió después de aquella fatídica noche Uno de los capítulos más penosos de su vida Enfrentó estoica Los careos que se llevaron a cabo con Paganoni Ya preso La actriz fue llamada a declarar como testigo De los trágicos hechos Pero no fue la única batalla legal que enfrentaría la famosa actriz Una de las anécdotas más recordadas de su vida Aconteció en la década de los años 90 Cuando Evangelina demandó a la empresa Walt Disney Por no haberle pagado regalías Por usar su voz En la versión en español de la película La Cenicienta Exigió el pago de varios millones de dólares La actriz luchaba por lo que creía justo Por ello confrontó a ese poderoso emporio Y durante dos décadas exigió el pago de derechos Desafortunadamente aquel pleito legal logró que su voz desapareciera del doblaje Y nunca más se volvió a utilizar Ese litigio marcó precedentes para que otros artistas de doblaje Supieran defenderse en cuanto a derechos de autor se trata Sobre todo a la hora de firmar un contrato El error de la actriz fue no haberlo elaborado Evangelina Elizondo fue una mujer de carácter De batallas férreas Trabajó en la ANDA como secretaria de trabajo Pero fue despedida Se escribió en el año 2010 Que la actriz se enfrentó a los dirigentes de la asociación A quienes acusaba de desvío de fondos Incluso se dijo que ellos trataron de intimidarla Con cuatro perros de raza Toberman Para impedir su acceso al teatro Jorge Negrete Donde se llevaba a cabo una asamblea que pretendía Terminar con sus acusaciones La actriz, lejos de intimidarse Tranquilizó a los canes con su dulce voz Y hasta los acarició En 2013 ganó el caso por despido improcedente Pero más allá de asuntos incómodos Evangelina Elizondo es recordada también por su trabajo multifacético Dio vida con su voz a diversos personajes En las gustadas radionovelas de la XCW Espacio donde desfilaron otras destacadas figuras Esos programas estuvieron al aire Desde la década de los años 30 Hasta mediados de los 90 En teatro hizo su debut como bailarina en la obra Los de abajo En 1977 trabajó al lado de Julissa En Los novios Estrenada en el San Rafael Los foros teatrales le valieron sonados aplausos En otras comedias musicales en las que participó Como la viuda alegre junto a Plácido Domingo Con Julio Alemán trabajó en Yo y mi chica También gustó mucho en Maine Al lado de Silvia Pinal Otras puestas en escena fueron El reto Donde lució esplendorosa Y siete mujeres con un ramillete de bellas actrices Evangelina demostró en aquella obra Que a sus 83 años Aún gozaba de talento, carisma y energía Cuando ella sintió que ya no se estaban haciendo buenas películas Decidió dar el salto hacia la televisión Y sin duda alguna Muchos la recuerdan por los inolvidables personajes Que interpretó en telenovelas Como Cuando seas mía Donde fue Doña Inés Ugarte Viuda de Sánchez Serrano Y qué decir de la querida mamá Elena Que atrapó al público en las dos versiones de la historia Mirada de mujer Y qué le valió a Doña Evangelina merecido reconocimiento Por parte de los críticos especializados Como la mejor primera actriz Su trabajo televisivo Ha sido apreciado en la mayoría de países de habla hispana Otros títulos Donde Evangelina destacó en la pantalla chica Fueron El pecado de Oyuki Donde hizo el papel de Diana Fue Sofía Aldana Cruz En El abuelo y yo En tres veces Sofía Caracterizó a Magnolia Y dio vida a Cristina En Besos prohibidos Su última participación en teledramas Fue Pasión Morena En 2009 Interpretando a Josefina Sirenio Evangelina fue una actriz muy premiada Por su excelente trayectoria escénica Habría que recordar El galardón Esfera de Luz Que le fue otorgado en Guadalajara En 2009 En 2014 recibió el premio Arlequín Por sus contribuciones A la cultura mexicana Dos años después Se le rindió un homenaje En el Festival Internacional de Cine De Guanajuato Y fue ahí Donde anunció su retiro de los escenarios A los 87 años de edad Evangelina era imparable También incursionó En el ambiente literario Escribió un libro sobre arte Y otro sobre filosofía Llamado Pensamiento Abierto El amor a sus hijas y nietos La mantenía activa No había barreras para verlos Soportó el ejérido clima de Finlandia Para visitar a su hija Jimena Y su nieto Ricardo Ella se casó en aquellas lejanas tierras Y mamá Elena Pasaba temporadas con ellos Es por ello que aprendió A hablar finlandés Su geriatra Le sugirió que lo aprendiera Para tener una mejor vejez Lúcida Por la dificultad que implica Memorizar palabras El espíritu filantrópico de Evangelina La llevó a adoptar dos niños A través del organismo Visión Mundial Que promueve la justicia En favor de comunidades Y grupos marginados del país En especial Los infantes Una de las nenitas Que Evangelina adoptó Se llama Delfina Y nació ciega Evangelina fue una mujer humanitaria Espiritual Siempre decía que es muy importante Oír la sabiduría de otros Para poder encaminar la propia Y no hacer daño a nadie Ni a sí mismo Eso da la mayor felicidad En su retiro artístico Evangelina se dedicó de lleno a la pintura Que era otra de sus pasiones Habría que anotar que estudió Con grandes maestros del arte Como Froilán Ojeda Ignacio Aguirre Jorge Quirós José Bardazano Fue alumna de la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado Universidad perteneciente al Instituto Nacional De Bellas Artes Montó exposiciones Y siguió dando clases Tal como lo había hecho tiempo atrás Compaginando esas actividades Con la actuación En su mejor edad Dedicó 25 años Al frente de su academia Sus alumnas disfrutaban De las enseñanzas De su famosa maestra Les inyectaba entusiasmo Evangelina pintó bellísimos cuadros Su salud comenzó a causar estragos En su época otoñal Padeció hepatitis Pero nunca perdió el ánimo Ni el sentido del humor Su sabiduría le permitió Envejecer con dignidad No vale la pena vivir sin reírse Decía con frecuencia la artista Bajó la guardia El 2 de octubre de 2017 Al cumplir 88 años de edad Partió de este mundo Rodeada del amor de su familia Su partida Fue una noticia triste Para sus compañeros artistas Con quienes tanto convivió Disfrutó con amor De todo lo que su carrera le ofreció Un año antes Filmó la película Princesa Una historia verdadera Sus restos reposan En la parroquia del señor De la resurrección De bosques de las lomas Sus recuerdos vagan Por los hermosos espacios Que ella misma embelleció Con sus cuadros En cada rincón de su casa En las lomas de Chapultepec Donde disfrutó De una vida tranquila Su dulce voz Quedó impregnada En el silencio De aquel piano Que la inspiró A componer bellas melodías Como las que grabó Para sus nietos Entre ellos Romancito Quien falleció En Estados Unidos Su sensibilidad musical Acompañó hasta el final De vez en cuando Tarareaba la melodía Que la hizo popular En sus inicios Y que la convirtió En la eterna Cenicienta Soñar es desear La dicha Que no es su porvenir Evangelina Erisondo Fue una mujer Muy activa Llena de energía Supo siempre Reinventarse Y sortear Todo tipo de obstáculos Hasta convertirse En ícono Artístico Del cine Mexicano En su época De oro Nuestra querida Inolvidable Mamá Elena Forma parte Hoy De nuestra Galería De estrellas Y hasta aquí Esta historia Hasta la próxima Amigos Amigos Gracias por ver el video. 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 Gracias.